En términos del partido, el DT de San Eugenio hace un análisis del encuentro que lo coronó campeón de la primera rueda y del campeonato, esperando comenzar con toda la carga en la liguilla. Sí, se dio, gracias a Dios. Partido complicado, aguerrido, pero bueno, pudimos encontrar ese gol porque la verdad fue, lo encontramos. Nos logramos, logramos con ese gol lograr el segundo objetivo, que era la rueda. El primero ya lo habíamos logrado, está entre los cinco. Y bueno, muy feliz por el grupo, por la institución, que es merecedora de estar siempre peleando, compitiendo. La verdad que muy contento. Tranquilo ahora para la segunda rueda. No, no, tranquilo, no relajado. Vamos a seguir trabajando más que nunca. Nos vienen costando mucho los partidos. Bueno, todos los rivales están siendo muy duros, muy difíciles. Doblaremos esfuerzo, intensificaremos lo que nos falta para tratar de mejorar en todos los sentidos. En jugadores, bueno, venimos recuperando jugadores partido a partido. Eso es muy importante para el contenido final. ¿Se dio levantar el trofeo aquí en el Campion del Sorriso por primera vez en la historia del fútbol de Artigas? Sí, sí. Al principio era medio en broma. Me parece que era el partido que merecía estar en el estadio. Pero bueno, a veces no sé si son intereses. No sé la verdad que es. Se podría haber decidido. Espero que ahora en esta próxima fase traten de evitarnos un poco. Me parece que somos los campeones. Merecemos un poco más de respeto, de cancha y de prioridades. Pienso yo, siempre estamos peleando. Llegamos a la última fecha. El equipo que netamente y dependía de sí para ser campeón era San Eugenio. Y bueno, me parece que no era lo ideal. Pero fuimos a la cancha, nos hicimos fuertes. Encontramos el gol y bueno, gracias a Dios pudimos ser campeones. Sé que hablar del arbitraje es un poco complicado, principalmente siendo el director técnico campeón de estas primeras ruedas. Pero ¿qué te pareció hoy la terna? No, bien. Una vez ahí adentro se pone medio alterado. Es difícil, la verdad, contener impulsos. Sobre todo en situaciones puntuales de juego. Aparte soy un director que vivo muy intenso el partido. Pero bueno, cualquier cosa, siempre al término les pido disculpas. Si los veo, si no lo puedo hacer en el partido, en el trajín de la semana, trato de hacerlo. Porque esto sigue, son humanos, se pueden equivocar como nos equivocamos todos. ¿Estabas pendiente del partido en el estadio? No, no. Dependíamos de nosotros. No tendría por qué estar pendiente. No nos favorecían nada que ganara uno o el otro. La verdad que no tengo idea hasta ahora cómo terminó. Nosotros tenemos que ir rival a rival, porque para ser campeón le tenés que ganar a todos. Hasta ahora solo con dos no lo pudimos hacer. Creo que van a estar en la liguilla final. Esperemos hacer un mejor partido, no solo con ellos, sino con los otros dos rivales, a poder lograr la mayor cantidad de puntos ahí y poder ser campeones. Bueno, yo te comento entonces que Wanderer no va a estar jugando en la liguilla de arriba. Bueno, la verdad que, bueno, lamentable porque sería lindo e interesante un clásico más. Pero bueno, afrontaremos con los rivales de turno que nos toque. Son merecedores de estar ahí, por algo están ahí. No hay que quitarle mérito. Los que no llegaron es porque no hicieron los méritos suficientes. Y bueno, pasa por ahí y trataremos de ganar los próximos partidos para lograr el tan ansiado trofeo. Gracias. Gracias.